Tu dueña preguntará mi nombre y tú no lo dirás por hombre Tu dueña preguntará mi edad y tú callarás la verdad Tu dueña me buscará la cara a mí como si me importara Tu dueña me llamará insolente y yo la miraré de frente Sabrá que soy menor que ella, verá que de vejez no hay huella Que puedo ser su hija pequeña y por amor también tu dueña Dirá palabras de las malas, después se le caerán las alas Al darse cuenta que alguien llama y que eres tú desde mi cama Sabrá que soy menor que ella, verá que de vejez no hay huella Que de vejez no hay huella, que puedo ser su hija pequeña y por amor También tu dueña dirá palabras de las malas, después se le caerán las alas Al darse cuenta que alguien llama y que eres tú desde mi cama Al darse cuenta que alguien llama y que eres tú desde mi cama Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.